No, hablamos el tiempo. Yo soy muy cómodo. ¿Esto viene dirigido a la iglesia? Sí. Esto fue yo. ¿Usted se comunicó con mi mente? No. Me comuniqué con el señor Porras, que es el cardenal. Dame mi teléfono. Nos comunicamos con las autoridades en Caracas. Sí. Y nos dejaron pasar. Sí. Sino para entorpecer el trabajo que venimos haciendo. Esto es muestra de lo que venimos denunciando desde el viernes, que han atacado fuertemente a la gente. Y hoy yo me vine, yo me vine con este equipo de personas, de cálizas. ¿Y cualquier cantidad de cosas? Cantidad de cosas no, les estoy diciendo la verdad porque ya nos cansamos de que vivamos pandemia. Vivimos la situación del virus. De la espalda, no importa. Los valientes dan la clave. Voy a atender la llamada. ¿Qué es el atorpecho? Sí. ¿Aló? ¿Qué es el atorpecho? ¿Aló? Conmigo también. Pero de esta manera no estamos dispuestos. Llegamos allá y la... No estamos dispuestos. Lo mismo que estamos viendo médicos en el show. ¿Llegamos ahora? No, usted no. ¿Llegamos ahora? No, usted no. ¿Llegamos ahora? ¿Y sabe qué me dijo este señor irrespetuoso? Este que venía a hablar aquí con usted. Que dejara el show. Esto es un show. No, no. Podemos comentar... El cobardo está ocurriendo. No, 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 no. Basta que me traten al pueblo. Basta que me traten al pueblo. No lo queremos. Quieren quitarle la ayuda a la gente. Le quieren quitar la ayuda a la gente. No puede ser. 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 No puede ser.